Quinterismo, payasos y violencia, por Alponiente. El grupo político de Daniel Quintero se la pasa recorriendo la ciudad y los medios de comunicación contando una historia. Una historia que con el tiempo se ha convertido en una pintura de esas pretendidamente épicas en las clasgueras, era retratada por los pinceles de artistas virtuosos. Hoy la política paisa está llena de gritos de batalla de sencillo carácter y belicosa naturaleza. No gracias al uribismo al que gustan achacar todos los males del mundo, sino gracias justamente a su antítesis. El cuadro, la pintura, la representación que el señor alcalde ha querido hacer ver a los ciudadanos consiste en el de una batalla, como dije antes, en las que los gritos y las provocaciones son un arma filosa. Una batalla en la que de las espadas de los victoriosos quinteristas se ve la sangre de los enemigos de la ciudad, quienes huyen dispersos, confundidos y esterrados temiendo la grandeza del general Quintero. Ahora bien, eso sí, el cuadro resulta absolutamente cómico, no solo por su presención desesperada por parecer épica, sino por su significado. La sustancia al fondo del contenido de la batalla que Quintero y los suyos dicen dar es precisamente lo que más curiosa gracia despierta, no por otra cosa, sino porque de hecho es vacío, no existe. La batalla política de Quintero carece de contenido, de sentido y de significado. En otras palabras, este cuadro de nobles guerreros del pueblo batallando por desterrar fuerzas opresivas resulta en su ejecución tan chistoso, ni siquiera por los pomposamente ridículos de sus pretensiones, mismas que por sí solas podrían nada más generar vergüenza ajena, sino porque en realidad los supuestos guerreros no son guerreros, sino payasos y luchan, no por desterrar terribles fuerzas del mal, sino por retener el poder administrativo de una ciudad que los detesta. Son payasos cortejando una ciudad que ya les ha dado la espalda. La pintura de los guerreros no hace más que retratar la curfía de lo patético. Ciertamente la simpleza del discurso a Quinterista le ha pasado factura y sus malas prácticas administrativas le han condenado a la confrontación contra incluso los bien pensantes radicales del llamado centro. De modo que hoy parece cada vez más aislado y menos cohesionada la fuerza política banderada de la izquierda más recalcitrante. Sin embargo, el cuadro sí que refleja una preocupación que más allá de la risa debe llamar la atención. Este cuadro, el pintado por el alcalde, tiene un protagonista subyacente, la violencia. Es una violencia absoluta e inmisericorde que no va dirigida contra la corrupción o el terror del crimen organizado. Esos sí que son fuerzas oscuras que tienen con la complicidad del alcalde sometida a la ciudad, sino contra legítimos adversarios políticos. El mensaje del alcalde es que las ideas merecen ser perseguidas con violencia, no importando si dichas ideas han contribuido a construir una ciudad que en otro lugar se caracterizó por el deseo intenso y permanente de progresar. El alcalde Quintero no ha querido nunca una ciudad tolerante con la diversidad ideológica, sino más bien ha impulsado la consolidación de un modelo político en el que la violencia es la regla general. El alcalde Quintero no es el alcalde de la Medellín del futuro, sino el alcalde de la Medellín violenta y esclavizada, por un lado, por el cliente administrativo del que ha sido vergonzante abanderado, y por el otro, por el terror de la extorsión y el narcotráfico. Si es que la narrativa de su movimiento político tiene un fondo, es ese. La decadencia simbólica de un discurso violento en ruin es en realidad lo que se esconde detrás de la máscara de independiente de Juan Carlos Supegui, de Albert Correón y de otros pretendientes payasos.